Mami, háblale a tu padrino, dile que venga a ayudarle a Fer a levantarle a la silla. ¡Hola! ¡Chuqui! ¡Cantase la rama, la rama! ¡Venga, venga, venga! Pero si aquí se siente peor el frío. ¡Órale, órale! ¡Chao! Unos al solecito, un solecito. ¡Eso! ¡Le va a dar el sol! ¡Y caldo mucho en los ojos! ¡Aquí! ¡Aquí! Ahí están todos los árboles que plantó ella, ¿verdad? ¿Quién planta esos árboles? ¿Quieres hacer muy qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!